Bienvenidos a Las Rocas, bla 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 bla, Paula. ¿Qué harías por un millón de dólares? ¿Qué no haría por un millón de dólares? ¿Vos? ¿Qué harías por un millón de dólares? Yo te pregunté primero. Pero yo te pregunté segunda. Respondiste para el culo, este problema es una mierda. Cortá, vamos. ¿Otra vez? Vamos de vuelta. Ok. Bienvenidos a Las Rocas, capítulo 2 de la quinta temporada. Estábamos tratando de iniciar un programa de una manera diferente, pum, yendo más al hilo. Pero con Paula es difícil comer carne. ¿Sos vegana? No. No importa. ¿Qué harías por un millón de dólares, Paula? Todo. ¿Qué significa todo? Porque, a ver, por ejemplo, y ahí me dijo todo, empiezo a... Vamos, hay varios niveles, del 1 al 10 y después tenés el nivel extra, que es como el imposible, ¿entendés? Ok. Del 1 al 10, yo te voy a dar ejemplos. ¿Qué nivel de dificultad por un millón de dólares querés? ¿Tipo algo fácil, algo mediano? Y el 1 al 10. O extra. Extra picante, el 11. El 3. El 3. Algo suave, pero que hay que... Claro. Bueno, te tenés que comer una milanesa con puré, por un millón de dólares. Ah. Es algo súper fácil para cualquier humano que no es Paula, porque Paula es vegetariana y todas esas pelotudeces, que respetamos mucho. No, él no respeta, yo sí. O sea, se ve que respetamos mucho o algo de eso hay que decir, nos dijeron. Para quedar bien. Respetamos a los veganesos. Ok. Bueno. A las personas que están existiendo. Entonces, ¿una milanesa con puré? ¿Te clavas? No sé. Por un millón de dólares. Paula, cerrá el orto. Pero eso... Dale. No, para que no fuiste. Es un 3 punto. ¿Cómo mierda llega? No fuiste con el nivel 3. No fuiste con el nivel 3. ¿Una milanesa con puré? Pero yo pensaba que me ibas a decir tirate de un puente. No, ¿qué puente? Con un arnés, obvio, ¿no? No, pero vos me estás cargando, Paula. Que haga tipo un Banshee Jumping, no una milanesa. No, Banshee Jumping es un 1. Banshee Jumping es un 1. La gente paga para hacer Banshee Jumping. ¿Por qué te pagarían a vos? Banshee Jumping no es un 1. Banshee Jumping es un 0. La gente paga para hacer Banshee Jumping. Ya lo hicimos, pusimos plata. ¿Quién nos va a pagar para hacer Banshee Jumping, Paula? Está bien, pero no toda la gente quiere pagar para hacer Banshee Jumping. Es, imaginate lo que sería un 11, que vos me estás diciendo que dudás por un millón de dólares una milanesa con puré. No hay vegano que no acepte. Y el vegano que me dice que no acepta es porque en realidad sabe que no hay un millón en oferta, pero cuando le pongan la guita arriba de la mesa, se va a comer la milanesa y se va a comer sus palabras, aparte de un pedacito de vaca. Tanto como las palabras. Pero un millón de dólares. Paula, ¿vos sabés lo que es esa cantidad de edita? No, claramente no. Sin revelar números, pensá en tu sueldo, dividilo por 500. Sí. Esos son los dólares que cobras. Un millón de dólares. ¿Cuántos sueldos entran? No lo digas, no importa. Bueno, pensá entonces. A ver. Una milanesa con puré. Pará, yo lo que estoy pensando es que... Me pongo nervioso. Sí, sí, sí. Yo lo que pienso es que tal vez con ese millón de dólares, tal vez puedo hacer, no sé, salvar a un montón de vacas. Por ejemplo. En un ganadero. Entonces digo, bueno, ahí sí vale. Vos no me dijiste las condiciones. No hay bases y condiciones en esto. Hacé lo que vos quieras con el palo es tuyo. El paluco es todo tuyo. Es tu rúcula. Vos la... Claro. Es tu rúcula la destinás a la ensalada que vos quieras. Ahora bien pregunto. ¿Vas a destinar un paluco gringo a salvar vacas? Porque te comiste una milanesa para conseguirlo. Y es mal. Y es medio estúpido. Opino igual que vos. Si ya hice algo que va en contra de mis ideales, trato con esa plata de subsanar eso. Pero no hace falta usar todo. No, no usaría todo. Porque sé que igual seguiría estando todo igual. Obvio. O sea, las grandes industrias ganaderas volverían a ser... Seguirían... Claro, es lo mismo. Pero bueno. Poco menos un poquito lo voy a tratar. Bueno, entonces más o menos vas entendiendo a los que comemos carne. Porque si es lo mismo. Porque las industrias van a seguir... No vamos a hablar de veganismo en este programa. Comamos una milanesa para... No, comamos una milanesa por un millón de dólares. No es tan grave. Es un tres. Un cinco sería participar de un asado y comer todo. Entrada. ¿Entendés? Tenés todo con carne. Yo pienso... No, estoy diciendo un cinco en ese sentido. Te tenés que matar a tu familia. No, vos andás pidiendo y yo ofrezco. Pero vos me pidiste un tres. Para mí comerte una milanesa era algo que en vos era un tres. A ver. Vos me decís a mí. Comerme una milanesa, como le digo a él, es un cero. El cero sería cosas que vos pagás para hacer. No te van a pagar. Ok. Esto es algo que a vos sí te tendrían que pagar. Porque vos no te comerías una milanesa. Y un seis o un siete, ¿qué sería? Un seis o un siete. Bueno, ¿un siete? Y ahí... Perdón. Pero me voy a tener que ir a... Por un siete tenés que chaparte a tu tía Peggy. Tiró todo. Porque por ahí escucha y quiero que entienda. O sea, capaz participa, divide en el palo. O sea... Qué raro todo. Ya te fuiste con incesto. Tenés que chaparte a tu tía Peggy, pero tienen que estar las dos vestidas con un pañal. Como si fuesen niños de chiquitas. Con el cosito así, un zonajero. ¿Qué haces en tus momentos libres que te imaginás todas esas cosas? Estoy improvisando, Paula. No te das una idea de lo que hago en mis momentos libres. Tené en cuenta que esto también me está afectando mentalmente a mí lo que estás diciendo. Claro. A tu familia está afectando. Agradecí que no te incluía vos en esto. Decidí elegir a la tía Peggy. Yo porque lo cobro. Bueno, está bien. No, no te incluía en el sentido de que podría haberte hecho chapar con vos. Pero eso es un nueve, me parece. Es una banda todo lo que estás diciendo. Bueno, me pediste un siete. Yo ofrecí. Que no querías que vaya con la carne. Fui con la familia. ¿Qué querés que haga? Bueno, chapás con tu tía Peggy por un millón de dólares. No, no chapo. Es un millón de dólares. No es incesto. Es un beso amoroso que se confundió. Y va el cachete. Fue para el otro lado. Lengua va, lengua viene. Los muchachos se cobran un paluco. No, no. Yo a mi tía me la chapo. ¿A tu tía te la chapás? A mi tía me la chapo. A mi tío me la chaparía. Sí, sí. ¿En pañales también? En pañales, arriba de un ring, cagándonos a trompadas, si querés. Lo que vos quieras. ¿Cuál sería tu máximo? No tengo máximo. Sí, algún máximo tenés que tener. Bueno, yo te pregunto a vos. Por un millón de dólares. No, es matar. Es matar. Nivel 10. Matame, matame. Algo que yo realmente no pueda hacer por un millón de dólares. Y toda tu familia y tu esposa. Es que es parte de tu familia. Y bueno, pero ahí, no, obvio. Pagaría un millón de dólares para que revivan. Entonces sería como medio contradictorio. No existe el revivimiento. Yo te estoy ofreciendo algo bizarro, ¿entendés? Yo te estoy dando un número. O sea, cuando vos me decís 7, 8 o 9, te ofrezco algo que es súper bizarro y lejos de la realidad, pero posible. Yo no voy a matar a mi esposa y a toda mi familia. ¿No tiene sentido? Y bueno, no. Obvio que no. Eso lo haría gratis. No, obvio. Eso es un cero. Más allá de eso. Digo, no, 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 no viene el caso. O sea, tu ejemplo, por ejemplo, o sea, para catalogar tu ejemplo, es muy malo. Ok. Ok. Por si no se entendía. Pero vos podés mejorar. Dame a mí un 10. Dame a mí algo posible, como chaparme a tu tía Peggy, pero que yo no vaya a hacer. Dejar de fumar. También eso es algo, como te digo, vos estás, no tenés que ir a nada a largo plazo, onda. ¿Por qué? Y porque yo te tenía que decir a vos comete una melancia todos los días. O volvé a comer carne por un millón de dólares. No, porque eso fue un 3. Bueno, está bien. Eso fue un 3. Yo te estoy dando tu 10. Tu 10 es un millón de dólares y no fumás. Más marihuana. Claro. El resto de mi vida. Exacto. Solo marihuana. No puedo fumarla. No puedo. No, 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 no. En, 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 no. Debates. No podés nada. No podés nada con la marihuana. ¿Y qué? Hay una persona fumando al lado mío y respiro cerca y quedo re loco. Está bien. No fumé. Un bug. No, o sea. ¿Sabés cómo? Con un millón de dólares me hago un sauna de porro todos los días. ¿Por qué un carajo? No, no, no. No podés eso. O sea, si tenés a alguien al lado de casualidad, bienvenido sea. Pero ya si te querés hacer un sauna de porro con lo demás. Y bueno. No, y gerirlo en otras maneras tampoco. No, nada. Nada de porro. Y bueno, no. Porque voy a conseguir más de un millón de dólares si me dedico al porro con el futuro. Ah. Está bien, está bien, está bien. Entonces, bueno, no sé. No, fue mi no. Ahora yo voy a conseguir, te hago un 10. Es de algo que para mí podrías hacer, pero no lo vas a hacer porque por ahí es malo, bizarro. ¿Qué querés que vaya? ¿A lo bizarro? ¿A lo vegano? ¿A lo personal? ¿A qué nivel? ¿Por qué vas a ir? Tenés que irte a una isla a comer arroz y algún que otro vegetal durante cinco años sola. Sí. A la única persona que vas a ver es a un chinito tailandés que va a aparecer cada tanto dándote arroz y vegetales para que vos sigas cocinándote. Ok, nada, estereotipado. Sola, completa. ¿Eh? ¿Eh? No, estereotipado no, porque te dije en una isla. Tailandia, islas. Dale. O sea, fui para ese lado. Sí. Podía ser cualquier otro lugar, pero vos sos racista. No, digamos. Qué lástima. Si hay alguien de Tailandia... Cochimbró. Dilo, bro. Es una banda lo que está haciendo. Perdón, eso sí fue racista. O sea, el problema es me chupo a un huevo. No, no, no. En fin, cinco años. Sola, en una isla. Por un millón. Volvés, un millón. Y no. No lo haría. No me gustó mi ejemplo, entonces. La cosa es que te diga que sí, ¿no? La cosa es que dudes un poco. Acá no dudaste ni un carajo. Y no, son cinco años sola. Es lo mismo que lo que estábamos hablando. ¿Estás de pareja? No estábamos hablando de eso. Te hago una pregunta. ¿Estás de pareja? Sí, ¿vos estás de pareja? Sí, estoy casada. Ah, está bien. Por las dudas. Hay gente que tal vez no sabe. Bueno. Cortás ahora ya. Corto con mi pareja. Sin darle ninguna explicación. Solamente le mandás un mensaje y le decís, mirá, lo nuestro no va a poder seguir. Y punto. Ah, un ser humano horrible. Porque cobras un millón de dólares. No. De alguna manera, si él se entera, va a decir, tiene sentido. Si a vos de repente te llega un mensaje de esa persona y a los tres días te enterás, después de estar tres días en la mierda, obviamente, porque decís, ¿qué carajo pasó? Pero vienen y te dicen, no, porque no te pudo hablar más, porque la condición era esa por un millón de dólares. Y vos, ¿qué vas a decir? No. ¿Cómo que no? No. ¿Vales más de un millón, Paula? No, pero no. Para mí no. Para mí no. O sea, vos, Gaby, que sos el hermano por ahí, ¿vale un poco más para vos? Sí. No. 300 palos me estás haciendo. Como mucho, 300 palos me estás haciendo. No, obvio, pero es lo mismo de antes. ¿Qué sabes? La relación amorosa que podés llegar a construir o lo que sea. Bien, o sea, que... Es como que no vale un millón. Lo mismo que estar en la isla sola. Lo mismo que matar a tu familia. Es como, hay cosas que no. Porque hay cosas que valen más que el millón de dólares. Si tengo que estar cinco años en una isla sola, nada más con una persona, ¡y! No estoy. Imaginate. Ojalá que no. Y si tengo que lastimar a una persona, menos. O sea, la persona me tiene que lastimar por eso. Y si lo decide hacer, no. No era la persona indicada. Si tenés que... Sacrificar a Moyo por un millón de dólares. ¿Por qué? Va por todo, va por todo. Porque no tiene gatos ni perros ella, o sea. No, tampoco. ¿No? Tampoco. Cagona. Yo sabía que no te la hago pelota. Si te la hago de mierda. Olvidate. ¿Y a Curri? ¿Qué cosa? ¿Sacrificarías vos? Por 350 mil. Imaginate por un millón. Por un millón mato a los dos gatos que tengo, Paula. Me adopto dos nuevos. Ok. Y listo. Y vos como... Hago como vos. Como dijiste vos. Salvo a las vacas. Bueno, mato dos gatos. Rescato dos gatos. En el balance estoy en cero. Con un palo arriba. Ahora tenemos invitados hoy. Checupar, ¿no? También que mata a las hijas. Sí, 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 sí. No, a mis hijas no las mataría porque no tengo. Pero dámelas. Dame cinco minutos y ya está. ¿Serías capaz de matar a alguien por un millón de dólares en general? No. ¿Un violador? ¿Se te sienta acá enfrente del chupapija de D'Artés? ¿No le pegás un tiro en la frente? No, no. Libre de culpas. Un millón cobrando. No, no. Tampoco. Tampoco. Yo sé que vos lo harías. Yo sé que vos lo harías. Pero no. Es un millón lo que me están dando y me pego un tiro a un boludo. No, no estoy a favor de la violencia contra la violencia. Para mí no se resuelven las cosas así. No es la violencia contra la violencia. Es la violencia contra D'Artés. Ok, sí. Bueno. Es violencia. Un ejemplo. Y D'Artés mismo es violencia para mí. Ok. Entonces por eso, ¿no? No combatiría violencia contra más violencia. Por más que ganaría un millón. Si vos eliminás la violencia, no existe más la violencia. Si para vos D'Artés es violencia. Un concepto raro. Si para vos D'Artés es violencia, eliminar D'Artés sería eliminar la violencia. Sí, pero no considero que así se tenga que eliminar la violencia. ¿Y cómo se tiene que eliminar? ¿Lo vas a educar? ¿Le vas a dar un libro? ¿Un libro de Malena Pichot? ¿Le vas a dar a si él aprende a no violar en el pasado? No, tendría que ir a la cárcel como cualquier persona que comete un crimen. Después podemos debatir si ya la cárcel está bien planteada o no para que alguien se vuelva. O sea, vos querés que lo viole. ¡No dije eso! Que le mandarlo a la cárcel y le da un violín. Básicamente querés que le rompan el culo y que sufra lo mismo. No, no, no. No, la idea es que después se reinserte en la sociedad, que hay que ver después. ¿Pero vos no le pegás un tiro por un millón? No le pego un tiro por un millón. ¿Por un millón? No le pego un tiro. ¿En la pierna? Tampoco. ¡En la pierna! ¿Por qué te parece divertido pegarle un tiro en la pierna a alguien? Porque sufre y no muere. Porque lo dijiste contento. Y porque se va desangrando y todas esas cosas que nos encantan. Bienvenidos al podcast de Jeffrey Dahmer. Hoy comeremos humanos. Ok. ¿Comerías un humano por un millón de dólares? No. ¿Un pedacito, Paula? No. ¿Vos comerías humanos? Obvio. Es como que tiene la vara. Pero, Paula... Es como porro y de ahí para arriba. Pero, Paula, escúchame. ¿Cuánto cobrás vos en el laburo, boluda? Que un millón de dólares te es poco. ¿No te comés un pedacito de nalga de un humano? Estamos viendo la serie de Jeffrey Dahmer. No, pero el chabón estaba... A ver, el chabón agarraba, buscaba gente que estaba... Ok, lo va a defender. En momentos... No, no lo voy a defender. Esto, logramos esto. Escuchá. Logramos esto, no hay más. Escuchá, no lo voy a defender. Estoy diciendo, el chabón buscaba gente en momentos de debilidad, se aprovechaba de esa gente, la lureaba a su casa, la drogaba, la violaba, la mataba, la volvía a violar después de muerta y se la comía. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo, bien, un pedacito de una carne ya cocinada, chiquitito, con un poquito de arroz condimentado, te comés ese pedacito, cobras un millón. Vos sabés que es un pedazo de carne humano. Nada más. Sigue siendo raro. Sí, pero es un palo. Estamos todos de acuerdo que este capítulo... ¿Tedio piensa en el palo? ¿Soy el único que piensa en el palo? Estamos todos de acuerdo que este capítulo se va a llamar, en este defendimos a Jeffrey Dahmer. ¡No! No lo defendimos. Están sacando todo el contexto, boludo. Fakú defendió a Jeffrey Dahmer. ¿Pero de qué manera? No, 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 no. Fuiste vos. Fuiste vos la que habló de defender a Jeffrey Dahmer. No, no, no. Yo fui que estabas diciendo que era muy comparable a lo que estabas diciendo. No, no. Yo dije, Jeffrey Dahmer atraía... Vos estabas diciendo que por un palo verde comés humanos. Te dan un pedacito de humano. Claro. Ahí, con arroz lo comés. Es un horror. Y pero eso no es defender a nadie. Eso es cobrar un palo. No, estoy diciendo... Por un laburo. Discípulo. No, discípulo las pelotas. ¿En qué nos convirtió en Netflix? Por eso te estoy diciendo. Lo que él hacía era aprovecharse de la gente y bla, 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 de débiles y qué sé yo. Yo no te estoy diciendo eso. No estoy diciendo agarrar, secuestrar a alguien, drogarlo, violarlo muerto y comételo. ¿Entendés? No, no te estoy diciendo hacer Jeffrey Dahmer por un millón de dólares. Estoy diciendo comete un trozo. Agarramos, cortamos un trozo de un tomoer que no tenga nada que ver con nada, que se murió porque le pintó esa, llegó hasta ahí, cortas un trozo, lo haces vuelta y vuelta, lo sazonás con un poco de sal y pimienta y te lo mandás ahí con un arroz blanco, ponele. Claro, no. ¿No? Un pedazo de carne. Como un pedacito de acá de la parte de la pierna, ponele. No, queda raro. Por un millón de dólares. Vos no sabés lo que vale la plata, Paula, ¿no? No, me siento como en un programa de Julian Weich, más o menos, pero como subiendo. Sí, el productor era Hannibal Lecter, los programas de Julian Weich. No, no, pero como subiendo escalas, digamos. Estamos evaluando. Que te abre viste la barriga. Es el noveno escalón de los ocho escalones, es el noveno escalón este. Claro. Por un millón de dólares. No lo hago, no como un humano por un millón de dólares. 500 millones de pesos, Paula. No. O sea, te compras una casita tranqui en el sur, cabanita, pumba, otra casita que te podés comprar acá por capital, tranqui, en un barrio tranqui, sin gastar una banda, pum. Y si querés, te podés comprar también una lanchita, ponele, ¿no? Como para dar unas vueltitas en los lados del sur. Y estoy con todo eso sabiendo que comí un humano. No importa, boluda, porque la plata te va a dar tanto que te vas a poder, vas a tener tantas cosas para hacer, que no vas a tener tiempo de pensar en el churrasquito que te comiste con arroz. Un hippie hablando de plata. Una vez que, una vez que, no, 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 no. No, no, o sea, sí. Claro. O sea, tráeme el hippie que vos quieras. Le digo, te doy un millón de dólares, tenés que hacer esto. Lo hace cualquiera. El problema acá no es la acción. El problema acá es quién pone el palo. ¿Quién pone el palo? A mí me encantaría un día llamarlo a MrBeast y hacer esa famosa, ¿viste MrBeast? ¿Udicás a MrBeast? MrBeast es un youtuber, uno de los más famosos o el más famoso, el que más seguidores tiene y qué sé yo, del mundo. Y el loco hace muchos videos dándole mucha plata a sus suscriptores. Onda, entran a un galpón que hay un círculo así como esta mesa, ponele, pero mucho más grande y entran, no sé, 100 personas. El último en irse del círculo se lleva 500 mil dólares, literal. Entonces, bueno, van pasando pruebas, van pasando días adentro del círculo, un día lo alimentan solo a avena y no sé qué, o sea, bueno, van haciendo cosas hasta que se quedan todos afuera, queda un solo adentro y gana los 500, el mano a mano, se va achicando el círculo, van pasando cosas. Hacer que MrBeast le ofrezca a la gente un paluco, un palenque, para este tipo de cosas, como por ejemplo, comete un pedazo de humano. Obvio que estamos hablando de algo... Él ofrece cosas más light. Obvio que estamos hablando de algo, o sea, comerse un pedazo de humano sería completamente ilegal, entonces esa es la parte divertida de charlar en el podcast. Vos no te lo estás tomando tan divertido, evidentemente. Estamos hablando de comerse un humano. Pero es un humano por ahí que sabe rico, qué sé yo, o sea, un humano que dejó escrito, che, loco, cómame por un palo, no hay drama, ¿entendés? Ponele, a mí si me dicen, che, ¿puedo usar tu cuerpo para dividir un par de churrascos así la gente come por un palo? Obvio, boludo, es un palo. Ok. Un palo verde. Aparte arrancaste diciendo, hago cualquier cosa y todavía no me dijiste que sí a nada, ni a un tres, ni a una milanesa me querías decir que sí. Bueno, y es que es verdad, es verdad, tenés un punto, dije a todo y no fue a todo, en realidad casi nada, creo que es. Nada, y todavía no te dije la más asquerosa. ¿Cuál es la más asquerosa? Una asquerosa a nivel 11, ponele, algo súper random, completo, varias cosas. Sí, ya me da miedo, bueno, que vayas a decirlo. Bueno, tenés que estar, tenés que, uff, se me acaban de ocurrir cosas horrendas, tenés que, en el obelisco, con toda la gente como si fuese que fueron a festejar el mundial, te están viendo todos a vos por pantallas, todo, mientras vos estás, todo en pelotas, en frete está, en pelotas, Mauricio Macri, y erecto, y vos tenés que, con el pene lleno de mierda porque acaba de romperle el culo a Bullrich, y vos tenés que comerle, para que no para termine, comerle el pene, comerle el pene, adelante de toda la gente, hasta que esté limpio, cobras el palo. No, no. Diez palos. No, no, no. Quince palos. Cien palos. Cien palos, Paula. No, ahí tengo decencia en la vida. Está bien, estamos hablando de dominar el mundo ya casi, un billón de dólares. No, prefiero no dominar el mundo y quedarme con una conciencia limpia de todos esos horrores. No, no, no. Te podés bañar y lavarte los dientes después, vale. No, 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 ya sabés. Si no lo querés hacer, tema tuyo, pero yo te dije que podías. Tiene una viral en todo el mundo haciendo eso. Sí. Bueno, sí, sí. Tiene una onda al primer episodio de Black Mirror, lo que me decís, ¿viste? Cuando lo hacen al... Cogerle al chancho. Sí. Tiene esas vibes. Y bueno, hay gente que... Estás diciendo que mis ideas se copian de Black Mirror. Lejos están de ser Black Mirror, pero tenía una leve vibe. Bueno, Paula, por lo menos yo no consideré por un millón de dólares hacerle un peti al expresidente en la mitad de la 9 de julio con la pija llena de mierda. ¿Vos lo consideraste? Yo no lo consideré. ¿Vos lo harías? No lo considero. No lo harías. Disculpame, pero no lo considero. Yo no lo considero. Vos dijiste que no. Lo consideraste y dijiste que no. Yo no lo considero. Porque yo no sabía qué me estabas diciendo. Bueno, estás en el obelisco con pelotas y puede ser, qué sé yo, en alguna marcha. No sería tan loco. Harías una marcha... Está Mauricio Macri, ya es raro. Ahí va. Y después ya me seguí diciendo, erecto, ok, raro. Pito con mierda. Claro, fuiste como escalando. Y por eso. Te dije que era un 11, te dije que era algo completamente absurdo, pero posible, ¿entendés? Dentro de la realidad. No sé si es tan posible que esté Mauricio Macri cerca mío en pelotas en el obelisco con la pija llena de mierda. ¿Físicamente es posible? No. Sí. No. Sí, Paula. Físicamente es posible. No, porque hay que juntarnos a los tres juntos. Lo que no es posible que yo te haga... Y cerca y sin guardia, sin nada y desnudos. No. Todo es posible con plata. Por plata, todo es posible. No creo que justamente ellos que tienen plata acepten eso. Pero siempre hay una ballena más grande. Siempre hay quien tiene más plata. Y todos los que tienen plata quieren plata. Y sí. Tener plata es poder. Sí, ellos ya lo quieren. Porque mirá como ya te estoy negociando cosas a partir de tener plata. Igual vos sos medio hater. Dijiste, hago todo. Bueno, a ver, nada. Ni te achapás a tu tía. O sea, la aburrida. O sea, ¿quién no se achapa a su tío por un millón de dólares? Bueno, pero sería no consensuado. ¿Por qué? Y claro. Compartir la plata, rata. Si está involucrada tu tía, compartir. No, sería no consensuado. Yo no la comparto. No la comparto. Si hago algo yo, ya está. Pero acá lo estás haciendo con alguien más. Y bueno. Dame algo sola. Ponle, no le tirarías nada a Macri por el pete. Menos a Macri. Paula consideró. Paula consideró hacerle un pete a Macri. Sí, la puta. Vos lo escuchaste, Gaby. Esto es durísimo. Paula consideró hacerle un pete a Macri. Es lo mismo que el episodio cuando... Las cosas se dan vuelta. O me cogería a viejos o odiaba a los viejos. Es exactamente... Odiás a los viejos, por eso te los cogerías. Oh, puta madre. Por eso te los cogerías, porque los odiás. No, no, no. Sí. No los odio y... Pero lo consideraste. No consideré. Considerarías que... O sea, ¿qué cosas harías por un millón de dólares? Decís, bueno, esto sí. Esto es algo que no da, pero lo haría. Algo... O sea, tirate vos un ejemplo que... A ver, eh... Uno alto, un 10. No. Algo que te... Sacrificate, hija de puta. Dale, es un palo. Una carrera de autos. Oh, Dios mío. Pero, boludo. Eh, pero de una grosa. De una grosa. Por favor, si estás del otro lado, apagá. Andá a escuchar. A ver, si estás en Spotify, está la cruda. Tenés toda la data de par en la mano. Eh, Gaby, tirate un par de podcasts que vos seguro conocés más, porque necesitamos promocionar otras cosas. Si hay que ir escuchando esto es grave. A ver, escuchen Futurock, Vorter, y qué cosa. Un mundo maravilloso, no sé si sigue, creo que no. No sé. Principalmente todo lo que no esté hablado por Paula y por mí. Claro. Por un palo verde, tipo, ¿qué haría? Bueno, a ver. Pero me parece un suicidio. Pegamos un tiro, vemos dónde. Claro. Pero me banca un tiro, entonces. Claro. Sí, eso creo que me banca un tiro. Manejaría rápido. Pero, boludo, manejaría rápido. Haría una carrera. Haría una carrera. Haría una carrera. Decir vos, boludo, ¿a qué? No, no, no. Peroncha, hija de puta. Quiere cobrar planes nomás. No, lo que yo digo es, es algo sin lastimar a los demás. Es algo de última en donde yo me pueda... Pero pudiendo lastimar, ¿por qué no lo elegís? Si está buenísimo. O sea, es un palo. No, es... Aprovechá. La excusa de vez por un palo es buenísimo. Lo que digo es, a ver, en una carrera, que aparte hace mucho que no manejo, entonces sería la muerte y tengo que manejar rápido, compitiendo con los demás, me hago poronga. Bueno, pero para ganar el millón... Hay grandes chances de que me haga mierda. Pero no, Paula, sería aburridísimo y irías lento. No iría lento. Sí, porque si te morís perdés el millón. Jugaría. Si salís última, no ganás el millón. No, bueno, ahí es físicamente imposible. Entonces elegí otra cosa. Ahí no... La de... Es como que a mí me digas, che, bueno, a ver, Facu, ¿qué harías por un millón? Y me juego un partido con los Warriors. Yo juego para ellos. Y listo. Y si gano o pierdo, gano un millón de dólares. ¿Qué tiene divertido? ¿Fuiste a dar una vuelta a la pista, Paula? Sí, pero siento que es más heavy. No, no es más heavy. Es más heavy, hay cantidad de gente que se murió. Sí, Paula, pero la cantidad de gente que se murió es porque aceleró. Vos no vas a acelerar, porque no sabés. Un poquito aceleraría. Un poquito, pero después no sé. Y tal vez... Vale, jugatela. Un boxeo haría. ¿Irías en el Atlas? ¿En el submarino ese que se quedó ahí, que murieron gente? Ni pedo. Y no, claro, porque murieron. Y claro. Pero en uno de esos. No lo ganarían. No en ese, en uno de esos. No. Ya hay uno nuevo y podemos ir de vuelta. Ya vuelven las excursiones al Titanic. ¿Te sumás? No, no. No, es que, a ver... Después te pagamos un palo. Para mí, un 3 era una milanesa. No pasó nada. No pasó nada. No es cierto. Para mí, un 3 era una milanesa. Para vos. Pero para mí es un 0. Ahora, saltar de un puente para vos, ok, de una. Puede que no sea un 0, pero es un 1. Sí. Es una experiencia que podés no animarte, pero una vez que lo hacés, te divertiste. Y cobras un palo. O no, también hubo gente que le salió mal tirarse de un puente. Está bien, Paula, pero una persona le salió mal tirarse de un puente de mil millones. Sí, de mil millones. Que esa persona de mierda no le cague una buena experiencia a todos los demás. Obvio, estoy a favor de eso, pero digo, siempre... Mira, una persona se cayó. ...dentro de todo su riesgo. Sí, obvio, pero ese riesgo es re pedorro. Para una persona, un 10 puede ser tirarse... A ver, no considero que sea mi 10 tirarme de un puente, pero para otra persona te diría, ni en pedo, nunca en la vida lo haría, me da fobia acercarme a un puente. ¿Crees que te diga un 5 en ese flash? ¿Un 5? Eso para mí es un 1. Tirarse de un puente así, con el man jumping que te pone en el arnés de yo, es un 1. Por más que seas vos. ¿Un 5 para vos? Tirarse de paracaídas sola. Ahora, sin instructor, sin saber... Te dicen... Te ponen el paracaídas y te dicen, este es el botón del paracaídas, chau. Vos no sabés cuándo hay que abrirlo, no sabés nada, solamente usás el instinto. Eso son 10. Pero es un 5. Para mí. No, es un 10. No, un 10 sería tirarte... Nadie se tira sin un instructor. Sí, los que saben. Sí, no la primera vez. Y bueno, pero nadie lo hace por un palo. Estamos usando un palo. Bueno, pero la primera... Se olvida del palo re fácil, ¿viste? No, no, me acuerdo del palo. Ponéle, vení, traé ese maletín. Ponéle un millón de dólares acá. Ponéselo acá, arriba de la mesa. Re fácil tenía la plata. Habría que poner plata fake acá arriba y ahí vas a entender lo que es un palo. O diferenciar qué cosas te podés comprar con un millón de dólares. Como por ejemplo, te podés comprar autos normales, cientos. Casas, un par. Tranqui. Buenas, dos. Mansiones, capaz una. Bueno, pero a ver, tirarse sin un instructor es un montón. Pero... Es como al límite de perder la vida. Te dicen, te vas a tirar acá, cuando más o menos veas que estás a esta distancia, tiras de acá y el paráquedra se abre y agarrate y anda cayendo y chau. No creo que sea tan fácil. No te arriesgas a hacerlo por un millón. Obvio que no es tan fácil, más vale. No sé. Pero es un paluco, es un paluco. No sé. Y te estás tirando con paracaídas, ¿no? Que te estás tirando sola. Sí, pero más o menos sola. Yo prefiero... A ver, yo ponele cuando casi hago parapente, me estaba tirando con alguien. Y ya estaba bastante cagada en la pata y digo, ¿quién me mandó? Debo decir que es diferente el parapente porque vos tenés que sacar el paracaídas a volar. Acá ya estás volando. Prendés el paracaídas y... Estás cayendo en realidad, no estás volando. Bueno, estás cayendo, prendés el paracaídas y plum. Un momento Toy Story recién fue. Estás volando. Estás cayendo. Estás cayendo con el estilo. Pero bueno, estás cayendo y prendés el paracaídas y te saca a volar, digamos. O sea, planea, te flota, lo que vos quieras. Viene un pájaro, te revienta el... El parapente, el parapente... Bueno, pero pará, eso te puede pasar igual con el instructor. ¿Qué tiene que ver, bolada? Bueno, el instructor ahí sabe. Habla con los pájaros el instructor de repente, ¿no? No, vos no sabes. No pasa nunca. Los pájaros no se van a acercar a un bicho gigante así re quilombo y van a atravesar. Aparte, es re duro el coso. Si va un pájaro, tiene que ser un pájaro súper salpado con el pico afilado para que lo rompa. Paula. Es un pico. ¿Qué viste? Los picos... ¿Qué viste? ¿Qué viste? Cartoon Network. Por par, Paula, que las palomas atraviesan las cosas, no existe. Nunca pasó. Jamás. En la vida. Nunca. Sí pasó. No, googleá. Nunca en la vida pasó que un pájaro atraviese un paracaídas y se muere la persona. ¿Qué me estás diciendo? Es algo de película, pero de película de dibujitos. Bueno, puede ser, puede ser. Bien, volviendo. Paula, no te tirás. Por un millón. Un paluco, Paula, compras 30 aviones de los que te estás tirando. No, pero tengo grandes chances de morirme ahí y no ganar el paluco. No, ¿sabes lo que necesito acá, Paula? Esto es todo un juego psicológico, Paula. El palo me importa un carajo. Yo lo que necesito es confianza en vos. Confía en que vos vas a poder tirarte de ese avión y abrir el paracaídas a tiempo y caer y ganar el palo y mientras estás terminando de caer, te agarrás la concha y le decís, me chupan bien la concha, mirá cómo me tiré sin instructor y ahora me cobro el paluco. Eso es lo que yo necesito. Poder. Necesito que vos te empoderes y digas, me tiro del paracaídas, lo abro. Cuando se me canta la concha y cobro el palo y voy a usar ese palo para salvar a los veganos y toda esa bolsa que te gustó a los huevos. Ok. La última parte me gustó, la de agarrarme la concha, decir chupenme bien la concha, tengo el palo. Esa parte me gustó. Decí tomalo, vencí, gané, cómame los dos huevos. Claro, pero todo lo demás, no, me considero empoderada y valiente en otras cosas, justamente en tirarme en un paracaídas sola sin instructor. Por un palo. Por un palo. Si me decís, a ver, es algo que no estaría en mi cero hoy en día tirarme de paracaídas. En una época sí estaba en mi cero porque pagaría por hacer eso. Hoy en día, te diría, por un palo lo hago con un instructor. Eso sí. ¿Con un instructor? Pero no sería mi cero. Hoy en día no sería mi cero eso. Yo no lo haría, yo no pagaría por eso. Pero es un cero. Sí pagaría por un globo aerostático. ¿Entendés? Iría ahí. No es que me tiraría en caída libre. Lamento decir que es un cero. Para vos es un cero. No, para la gente. La gente paga por tirarse. No todo el mundo paga por tirarse. Bueno, sí. Los instructores no pagan por tirarse. Les pagan para tirarse. Y bueno, porque ellos son instructores. Ellos, a un instructor. Y calculo que le pagan menos. No le diría, te tirás solo por un millón de dólares. No tiene sentido. No. ¿Entendés? A ese le diría, te tirás, pero el paracaídas está desarmado. No sé. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? O te tirás, pero te tirás noqueado. Y tenés una caída libre de cinco minutos, ponele. No, bueno, no sé si es de cinco minutos. Pero de tres minutos te tirás semi-noqueado. Al minuto te tenés que despertar y avivarte y prender el paracaídas o te morís. Claro, no. ¿No? ¿Tampoco? No. Es un montón. No. O le inyectás heroína y bien se tira. Entonces el viaje le empieza a pegar la heroína y te está cayendo. Ahí tal vez es un cero igual. Y se sobrevive. Y se sobrevive. Eso es un cero, ¿no? No sabés con qué instructor te podés encontrar en la vida. ¿Vos te tirarías con el instructor que se acaba de inyectar heroína? No, pero si va él solo, tal vez es el cero de él. ¿Apostarías un millón de dólares a que sobrevive? Puede ser que... O sea, si los tengo... Claro, claro, claro. Los acabás de ganar. ¿Vos te tiraste? ¿Lo lograste? ¿Cobraste el millón? ¿Y te ofles en apostarlo? ¿Te llevas dos doble o nada si el instructor que estaba arriba tuyo se tira con heroína y sobrevive? No, sería una idiota si después de hacer eso, apostar ese millón... ¿Y si confías en el instructor? No, no, no confío en... No confías en vos, vas a confiar en un instructor drogadicto. No confía en mí para tirarme de ahí. En mí confío en otras cosas. ¿Cómo qué? Pero como en la vida, en la vida, en las cosas de la vida. Sí, pero particularmente para no ponernos tan filosóficos que es aburridísimo y llevarlo a tirarnos en paracaídas. ¿Qué te animarías a hacer? Obviamente paracaídas, evidentemente no. Bueno, así zarpado, que te animas a decir, bueno, esto sí me animo a... Que sea difícil, no sé, ir al espacio. Subirte un cohete espacial, ir a la luna, estar diez días ahí y volver. También es peligroso, también es todo un biribiri, pero... ¿Te animás? No, tal... Un paluco. A ver, tal vez lo que harían... Que hoy en día no lo haría, ¿eh? Creo que no lo haría. No sé. Pero tal vez es que vas a decir que es una pelotudez. Nada es una pelotudez y todo es una pelotudez, así que quedate tranquila. Me iría un año a otro país a vivir. ¿Ves? Pero porque... Pará, 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 pará. Paula... No, pero escuchá. Si vos querías hacer este programa, lo que caga la mierda, lo lograste. Pará, pará, porque... Estoy orgulloso igual, ¿eh? Pero... Pero porque es depende de... Repito, en el momento que... ¿Puedo decir yo al país? Sí. Ucrania, frontera con Rusia. Puta madre. Listo. Zona roja. Listo. Bueno, ahí ya te... Un año ahí. Un año a Ucrania, a comer arroz y a tratar de sobrevivir los bombardeos. No sé. ¿No? Bueno, te cambio. No, 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 pará, 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 pará. ¿Irías a vivir un año a una...? Porque te dije que no sé. Porque, a ver... Sí, ya sé. No sabes nada, Paula. Todo el tiempo me estás diciendo no sé. No, para que no escuchá. Porque, a ver, lo que pienso es que tal vez... A ver, hay gente que va a la guerra para ayudar a la gente y todo. Entonces, tal vez... Quien va a la guerra va a matar. O a participar de que alguien muere. O a participar de que alguien muera. No todo el mundo. Excepto los que van... Hay gente que ayuda. ¿Por ejemplo? No sé, que hace la parte de enfermería, que está en un hospital tratando de ponerle una venda a alguien y a ayudar con la gente que sí sabe que es médico. Está ayudando a alguien que fue a cagarse a tiros. Fue a matar. Estás ayudando a quien va a matar. Estás ayudando a matar. No, hay inocentes que mueren. Todos los que por encima de la guerra están matando. Pero hay inocentes que mueren también. Un bombardeo. Si moriste en una guerra, ¿qué tan inocente sos? Déjame que te pregunte. Qué raro. Estás rudo. No, porque si estás del otro lado y estás vivo escuchando esto es porque seguro no te metiste en un problema de la guerra. Digo. Entonces, si te moriste en una guerra, ¿qué tan inocente sos? Te saco de ahí. Te saco de ahí. Te saco de ahí. ¿Esta es mi cámara? Dámela, dámela. No, no se la des. No se la des. Dejame que te pregunte a vos. No se la des. Que estás del otro lado. No se la des. Si te moriste. Vos, que te moriste en una guerra, dejarnos tu mensaje. ¿Qué tan inocente sos? Es fuertísimo. Vamos con Paula. ¿Paula? Es fuertísimo. Bueno, iría a ayudar. Así que, y creo que eso incluso lo haría gratis. Pero ese tal vez sería mi cero. ¿Cómo ayudarías en la guerra? O sea, ¿a quién ayudarías? Porque según el lado que lo veas son todos inocentes. Para los rusos, los ucranianos son malos. Para los ucranianos los rusos son malos. ¿A quién ayudarías? ¿A los ucranianos o los rusos? Ayudaría a los ucranianos. ¿Por qué? Porque sí. Pero ahí nos metemos en un tema político y todo. Vos te metiste. No, no me metí. Yo estoy diciendo que yo ayudaría y yo iría a un hospital a ayudar. Pero pará, a ayudar a un hospital. No importa si vienen ucranianos o rusos, irías a ayudar. No, son personas iguales. Ayudaría a las personas. Aparte, son iguales. Como Argentina y Uruguay, no vas a entender una diferencia de mierda. O sea, es lo mismo. Y yo que no... Pero entonces, ¿a dónde irías físicamente? ¿A Ucrania o a Rusia a ayudar? Iría a Ucrania. O sea, ayudarías a los ucranianos. O sea, estás en contra de Rusia. Y sí, fue más o menos lo que generaron el conflicto. Sin duda. Pero por eso iría a Ucrania. No significa que... Estoy 100% de acuerdo con vos. Iría con vos a Ucrania. Yo lo que quiero indagar es en tu culpa. ¿Cuál es mi culpa ahora? Y, por ejemplo, estás ayudando a un ucraniano que viene de pegarle un tiro a un ruso. Inocente. Por ejemplo. Y vos no sabés, porque estás ayudando en una guerra. Entonces, sos parte de la matanza. Todos los que son parte de la matanza... No soy parte de la matanza. Todos los que son parte de la guerra son de la matanza. Entonces, si te morís en una guerra, te pregunto, ¿sos inocente? No sería parte de la matanza. Estaría ayudando a personas. Por eso iría. Y volviendo, retomando el tema anterior. Yo, en la lista de Schindler, mataría a la nena del saco rojo. Sí, sí. No. No era inocente. Bueno, yo calculo que cada uno a veces está en un momento de su vida que puede hacer ciertas cosas o no. Como tirarse de paracaídas o hacer determinadas cosas. En este momento, yo ponele que te digo que estoy con la facultad, que estoy con un montón de cosas acá. Olvídate de lo físico-temporal de acá. Vos ahora tenés... No, pero por eso te digo. Uno no se puede... O sea... Pero van saliendo para jugar, digamos. Tenés 24 horas libres para vos, para hacer lo que vos quieras. ¿Qué sería lo más extremo que harías? Todo gratuito y cobrarías un millón de dólares. Lo más extremo que te animás a hacer. Si convencés a este jeque árabe morboso, lo lográs. Pero no tiene que ser algo de morbo. Digo, morboso en el sentido de que pone un millón por pelotudeces. Y a ver, los... No sé, te subís a una montaña rusa sin seguro. O sea, vale. Depende de vos agarrarte. No. Por ejemplo. No, va. No te ahogás un poco. Es que imagínate que no me subo a una montaña rusa ahora. ¿Por qué? Gratis. No es seguro. ¿Cuánta gente murió en una montaña rusa? El otro día se quedó una montaña rusa en la gente... Sí. ¿Y qué pasó? De pedo se salvaron, pero hubo gente que también... ¿De pedo se salvaron? Sí. No, no se salvaron de pedo. Se salvaron por las precauciones que tiene la montaña rusa para que la gente no se muera. Bueno, sí. No es de pedo, es ingeniería. Bueno, pero poné... Y bueno, entonces subíte que es tranquilo. El Italpar cerró. El Italpar cerró porque era corrupto, Paula. Hay un montón. Hay un parque de diversiones en Córdoba. Hay un video de Amén Cook que está tremendo. Un parque de diversiones en Córdoba que era tan corrupto. Ahí sí se moría la gente. Pero yo te estoy hablando de los lugares que siguen abiertos hace años porque no son corruptos y hay ingeniería detrás. Y es seguro. Y es como viajar en avión. Que todo el mundo tiene miedo porque despega y bla, 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 bla. Pero es más seguro que viajar en auto, por ejemplo. Por lo menos en las estadísticas. Sí, obvio. Pero bueno, me está preguntando si viajaría sin seguro. No. Porque precisamente tienen un seguro por esta ingeniería que me decís. Que está claramente pensada. Totalmente. Pero por eso te digo... No lo haría ni... Por eso te digo, vos podés... ¿Viste? ¿Te subiste alguna vez a la montaña rusa? Algunas chiquitas. ¿Cuál, por ejemplo? Al Vigía. Al Vigía. Viste que el Vigía tiene como una barra que se te traba. Sí. Bueno, es sin la barra que se te traba. O sea, vos tenés que subirte al mismo Vigía, pero agarrarte y sostenerte por tu propia cuenta. Es algo difícil. Es algo peligroso. Es algo que no va a ser... Está de cabeza. Es algo que no... No que es de cabeza. Si no... No te pone de cabeza el Vigía, Paula. No, el Vigía no. Te estoy hablando de otro. El Vigía sí, obviamente. Pero igual, todas las montañas rusas... Sí, lo hago. Las montañas rusas que te ponen de cabeza... No te caes. No llegás a caerte. Y te digo porque vengo de Disney, de París. En donde me daban vuelta en la montaña rusa. O sea, yo tenía la mochila en el piso del carro. Entonces, mi mochila tendría que haberse volado a la mierda. Y no se voló. Porque la pisé. Pero no se voló. O sea, como te digo, es peligroso, sí. No lo vas a hacer en ningún parque de diversiones, porque no conviene. Pero es difícil. Pero es posible, ¿entendés? Por un palo. Por un paluco. ¿Vos lo harías? El de estar sin seguro en una montaña que te da vuelta. Pero, Paula, yo lo haría por adrenalina. No lo haría ni por plata. Obvio que sí. Ofréceme más. Es un cero para mí eso. Lo haría. Le pediría al parque de diversiones. Me dejá subirse un seguro. ¿Sin seguro? Más vale. Una adrenalina hermosa. No es suicida. No me estoy tirando. Estoy arriesgando. Qué lindo que es arriesgar. Es lindo arriesgar. Y hay que aprovechar ahora. Después voy a tener un hijo y no me voy a poder arriesgar más. Chao. Hay que aprovechar ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés seguir arriesgando con un hijo? Porque sos un mala leche. Dejas a tu hijo sin vos. Bueno, ¿ves? Entonces ahí estás diciendo que hay chances de morir. Y claro que hay chances de morir. Y ese se la arriesgue. Esa es la adrenalina. Pero estaría bueno una adrenalina sin tanta chance de morir. ¿Entendés? ¿Cuál es la adrenalina? Saliste al balcón en el piso 8, boluda. No es adrenalina eso. No, una fractura. Una fractura. Eso no es adrenalina. Eso es doloroso. Y claro. Yo necesito adrenalina. No necesito dolor. No quiero dolor. La adrenalina te la dan estos juegos. Ahora le agregás, sin tener seguro, doble adrenalina. Sí. ¿Por un paluco? No. Qué difícil que es convencer a Paula. Este capítulo es así. Es difícil convencer a Paula que cobre un millón de dólares. Convencer a Paula de que haga algo por un millón de dólares. Pero a ver. Vos estabas diciendo que en este momento de tu vida, específicamente, vos no lo harías. Pero pensás que en otros sí. En este momento de tu vida. Y lo aclarás mucho. ¿Qué es lo que te... De tu vida... ¿Qué es lo que en tu vida hace que no puedas cobrar un millón de dólares? Yo lo que considero es que ponerle... Antes, cuando era más chica, era menos cagona de lo que soy ahora. Antes, no sé, hace cuatro años te hubiese dicho, ¿me decide tirarme de un puente? Te digo que sí, de una, es mi cero. Hoy en día no sería mi cero. Pero nunca te tiraste de un puente. No, pero casi me... Pero tenía ganas. O sea, yo cuando lo vi a Gaby tirarse de un puente y a vos, dije, yo lo voy a hacer. Era un proyecto. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué dejó de ser un proyecto? Y para mí es eso, la adultez te va volviendo más cagona en algunos aspectos y en otros no. No le eches la culpa a la edad. Porque no tiene nada que ver. Hay gente que a partir de la edad se anima. Sí, obvio. Y bueno, entonces... Pero yo te voy hablando de mi caso. En mi caso yo creo que fue la adultez que dije, no, bueno, esto ya... Tenés mañana la oportunidad de tirarte por un puente. No recordás esa nostalgia de ese hermoso viaje que hicieron tus hermanos y amigos de tus hermanos. Todos juntos. Un viaje hermoso por Ecuador y por Perú que no te invitaron. Sí, no estuve. Y tenés unas ganas tremendas de haber estado ahí y decís, bueno, ahora tengo el puente por lo menos como para tener eso. ¿No te tirás? No. ¿Por qué me tiraría de ese puente? Porque es divertido tirarse de un puente, Paula. No, porque precisamente lo que vos decís. Porque hubiese valorado más el estar con ustedes en Ecuador, este que el otro, y tirarme ahí. Eso sin duda. Que siento que lo que vale es más la anécdota que tal vez la sensación de tirarme. Es como que el momento ese siento que estuvo bueno para el momento en el que estaban. Digo, hoy yo si voy a Ecuador, no, no es lo mismo, no es lo mismo. No, obvio que no. El viaje ese fue increíble e único. Puta madre, hijo de puta. Fue único ese viaje e irrepetible. Pero estuvo bien que no estés. Porque no, no, en serio, porque no te hubieses divertido tanto. ¿Por qué? Y porque no te hubieses tirado del puente. Sí, ahí me hubiese tirado del puente. ¿Y por qué antes sí y ahora no? Te estoy diciendo. Sí, es lo mismo, es el mismo puente. Lo de la edad que fueron pasando los años me devolví. Está bien, sí, sí, lo de la edad, lo entendí lo de la edad, pero lo que no entiendo es el por qué. ¿Qué pasó? ¿Te traumaste con la altura en los últimos años? Y puede ser un poco. ¿Por qué? No sé, a ver, yo poné. Hablame de tu trauma. Vamos y con él. No, es que no sé, no sé el trauma. ¿Vos sabías que yo estoy recibido en psiquiatría? No estás recibido en psiquiatría. Están lejos de recibirte de psiquiatría. Sí, los psiquiatras recomiendan y dan medicinalmente la marihuana y yo te acabo de regalar un cogollo, así que soy psiquiatra. Hablá, habla, tranquila. No, a ver, no sé qué fue. ¿Querés tirarte para atrás en el diván? No, no, te agradezco. Así estoy, así estoy cómoda. Si arranco a llorar, enténdelo. No pasa nada, no pasa nada. No, a ver, ponele, yo una vez casi me tiro de parapente, que eso sí lo volvería a hacer, pero el parapente me parece más seguro que tirarme de un puente. No sé, como que tengo mis lógicas raras y eso me parece más seguro. Entonces digo, bueno, eso sí, pero después digo, bueno, que antes tenía ganas de tirarme de paracaídas. Digo, es mucha caída. Es mucha caída y después bolas. Después bolas. Después sería la parte del parapente. Entonces, y ponele, en un viaje también viví como el péndulo. ¿Viste lo que es el péndulo? Sí, es lo que hicimos en Ecuador y Perú. Vos no estabas, pero lo hicimos. Ah, ok, bueno, ese. Y ahí era caída libre. Y ahí dije, uy, el estómago lo tenía en Narnia. ¿Cómo caída libre? Sí, obvio. O sea, te tirás y después empiezas a girar, tac, tac, tac. Hasta que después caes. Yo me tiré para atrás. De mortal para atrás me tiré. ¿Sería? Haciendo eso, sí. Bueno, bien. No, no, bueno, bien, no. Es que era tan normal esa tirada que dije, bueno, vámosla para atrás, para más adrenalina. Claro, bueno, yo a esa tirada en realidad yo no sabía que iba a tener esa tirada. Porque era re chill la tirada. Era re tranqui. O sea, la única adrenalina era que si se te rompía la cuerda, te rompías contra la piedra. Pero nada más. Pero eso no me da adrenalina porque yo 100% confío en que si se acaban de tirar 5 personas yo no voy a ser el desafortunado sexto que se cae y se rompe. Aparte, a ver, con la gente que te tirás son como que son re buenas personas. Yo la vez que me estaba tirando era, che, mirá que estoy muy cagada. Y me decían, no, tranquila, esto aguanta tanto peso esto y que lo otro. Pero te van haciendo chistes y vas entrando ahí. Pero bueno, te puede tocar también a alguien que no tenga sentimientos. Yo también vi una persona, exacto, yo también vi una persona al ratito que nos tiramos de ahí de Ecuador y Perú. Una persona estaba parado, estaba medio llorando, que no se quería tirar. No, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tranquilo, le dijo y lo empujó. No, sos un sorbeto de persona. Lo empujó, corta, el chabón cayó, llorando, se bajó, llorando, pero ya está, ya pagó. Yo te denuncio. ¿A quién? ¿A la persona que hizo eso? Sí, bueno. ¿Y a la empresa? Yo te empujo y vos me venís a denunciar y yo te digo, ok, acepto la denuncia. Buenas tardes. Ya está. ¿A quién vas a denunciar? Te vas en la mitad de un puente y un par de morochos colgaron una cuerda y te tiraste. Ya está. ¿Qué tanto? Sí, bueno, entiendo que puede ser un poco ilegal al... No sé si es ilegal, pará, no seas racista. No, no seas racista, estoy diciendo que a veces hay cosas ilegales. Estuvo medio racista hoy, eh. Son cosas ilegales. Y homofóbica y todo, un poco de todo, eh. No, no, no era ilegal, no era ilegal. Era 100% ilegal. Oh, no sé si 100%, pero que había coimas con algún gobernador, seguro. Pero... Porque por lo general si tenés a personas que te vienen, o sea, sin ningún nombre o nada, es como una personita, no ilegal, pero o sea, que está trabajando y tal vez no tiene muchos papeles o lo que sea. No significa que... ¿Papeles en qué sentido? ¿De papeles para poder trabajar de eso? Para hacer puenting. Claro. No sé. No, la verdad que no conozco. Puede que tengas razón. En ese momento no lo analizamos. Si lo hubieses sabido, que el tipo no tenía papeles, era muchísima más adrenalina. Me hubiese gustado más. Hay gente que le gusta la adrenalina y hay gente que no. Vos te consideras una persona que no. No, hoy en día me considero que no. ¿Por qué hoy en día? Porque antes me pasa eso. ¿Cuántos años tenés, Paula? 26. ¿Tenés 26 años? Tengo 26 años. Todavía no cumpliste los 90, como para estar así de aburrida. En algunas cosas me considero adrenalínica y otra... O sea, vengo del cumpleaños del nono de la Fer, 89 años. Tiene más adrenalina que yo. Se tiraría en un paracaídas mañana y vos estás acá sentada, Paula. Bueno, pará. Puede ser que en un par de años te diga y me tiraría en un paracaídas. Puede ser. Entonces, ¿por qué le echas la culpa a la edad? No sé. Es que si no... Voy a volver a la frase que dijiste vos. Estoy en un momento de mi vida. Quiero que vuelvas a ubicarme. ¿En qué momento de tu vida estás? Que, por ejemplo, no harías paracaidismo. No, en ese momento. En este. Que siento que no. Ahora. Que no va conmigo. ¿Por qué? Porque no va conmigo. Porque yo hoy en día siento que es por la edad. En el pasado lo harías, en el futuro capaz también. Hoy no. ¿Por qué hoy no? Por lo que estoy diciendo. Pero no me digas la edad. ¿Qué? A los 26 no. Pero a los 30 capaz que sí. Pero a los 39 no. Pero a los 43 sí. Yo no estoy diciendo. Porque yo no sé lo que va a ser. Que es un capítulo de Cortázar. No, no, no. Yo no sé lo que va a ser mi yo del futuro. No niego que mi yo del futuro vuelva a ser como mi yo de 20 años. ¿Entendés? Tal vez a los 40 años con 20 pibes. Bueno, ahí te digo. Y qué sé yo. Sí, tengo ganas de tirarme de paracaídas. Y que no se abra porque tengo 20 pibes. Y claro, es la idea. Pero pará. Por eso quiero que entenderte, si me dejás. Y probablemente toda la gente del otro lado le chupé un huevo. Pero a mí me interesa entenderte. ¿Por qué? Ahora no. Por las razones ya explicadas. No explicaste un carajo. Pero sí, hay gente. A ver. ¿Qué estás haciendo hoy en día en tu vida? Por ejemplo. Aparte de laburar. Y estudiar. Pará, ponele. Con lo que te dije del viaje. Y de noviar. Con lo que te dije del viaje es. Yo hoy en día no considero que podría estar en un país viviendo. Porque no es lo que yo hoy quiero. En día. Estás en un país viviendo, Paula. Te aviso. No, pero boludo. Se llama Argentina. Bienvenida. ¿No podrías irte a vivir a otro? Viajando a otro país. ¿A cuál, por ejemplo? ¿A cuál te ibas a ir? No, pero de un año a vivir. ¿Entendés? Cualquier país. Lo que sea. Pero ¿a cuál te ibas a ir? Francia. ¿Te acordás que en un capítulo hablamos que yo me quería ir a Francia? Bueno. ¿Por qué pensás que no? Yo hoy un año no me iría a Francia. No te irías porque estás con proyectos acá. Claro. Exactamente. Contame de tus proyectos. Y con la facultad. ¿Qué estás estudiando para la gente que se acaba de incorporar a esta mierda? Diseño, imagen y sonido. Cine. Cine. Diseño, imagen y sonido de cine. Se llama diseño, imagen y sonido. Que vendría a ser cine. Ok. Divertidísimo. Divertidísimo. O sea, una tarea tuya es ver... Pelis. Una peli. Buenísimo. Sí. ¿Cuál fue la última película que viste? Goodfellas, la que nombré en el programa pasado. ¿Te puedo hacer una trivia improvisada de Goodfellas? No me hagas una trivia improvisada de Goodfellas. Gabi, ¿vos viste Goodfellas? Entonces, ¿podemos hacer una trivia entre ustedes dos? Y compiten. Improvisamos una trivia. Yo ya no me acuerdo nada. Primera pregunta. Y la primera pregunta va a ser fácil porque es para Gabi. ¿Quién es el actor protagonista de Goodfellas? Hay bastantes. Que nos dejó... Ray Liotta. Ray Liotta, muchas gracias. ¿Quién es el otro actor que está al lado de Ray Liotta siempre? ¿Robert De Niro? No, Joe Pesci, NT. Igual si decía Joe Pesci le iba a decir Robert De Niro. Así que no te preocupes. Pero está bien, estuviste bien. Paula, pregunta de Goodfellas. A ver, ¿alguna bien random que sea parte de la película? Yo la vi varias veces, pero la vi hace bastante. ¿Por qué les decían Goodfellas? Porque eran un grupo de amigos que confiaban. O sea, cuando querían incorporar a alguien decían este es Goodfellas para incorporarlo. He's a Goodfella. Exacto. Muy bien. Gabi, ¿en qué ciudad de Estados Unidos vivían estos italianos gangsters? No me acuerdo, voy a decir Nueva York. Nueva York, correcto. No se acuerda, pero sí se acuerda. ¿Cómo llega Rey Liotta, el personaje de Rey Liotta, a entrar a la mafia? De chiquito. Por Poli. Llega a entrar. Se va haciendo de chiquito y va haciendo de cosas bien. ¿Con qué, Gabi a ver si te acordás, con qué instrumento, o sea, con qué objeto mata Joe Pesci o ataca Joe Pesci a un chabón en el bar, se lo clava en el cuello ese instrumento, porque el chabón, nada. Es cuando estaban jugando cartas, ¿no? Sí, estaba re caliente, se enojó y empieza a... No me acuerdo con qué carajo. Le voy a decir un martillo, pero no es un martillo. No, 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 es un martillo, no, no, no. Era una lapicera. ¿Sí? Agar una lapicera y se la empieza a clavar en el cuello, todo enojado, todo caliente. ¿Qué compra hacen algunos después del gran robo que hacen? ¿Te acuerdas que hacen un gran robo? Y Robert De Niro les empieza a decir a todos, are you stupid or what? Y compran... Algo que compran. Uno se compra un auto. Un auto, sí. Y otro le compra a la novia un tapado blanco. Bien, la vi hace poquito en serio. Bien, bien, bien. Sí, sí, la lo tuve. Gabi. ¿Qué hace la mujer de Rey Liotta cuando Rey Liotta se enoja y la empieza a castigar? Como se hacía en esa época. Como corresponde. No, 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 no. No, no, no. Este programa... Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije como se hacía en esa época. Se castigaba. ¿A quién será? Se compartaba. ¿Qué hace? No me acuerdo. La mujer hace algo y ahí se pica todo y... La mujer hace algo... O sea, que le dice que se acostó con otro, ¿no? No, 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 no. No, no. Ella lo bardea a él porque él se acuesta con otras mías y él le dice como, no me rompé la pelota, me rompé la pelota, pum, pum, le mete un par de chirlos y ella... ¿Qué, saca un fierro? Saca un chumbo. No, no me acuerdo. Mira. ¿Le mostró? ¿Le mostró? ¿Eh? Hizo trampa. Muy bien, Gabi. Muy bien, Gabi. Correctamente. Sacó un chumbo. Correcto, Gabi. Para la gente de Spotify yo no hice trampa. Estoy tratando de falopear preguntas, ¿eh? Pero es una gran película para la gente que no la vio. Véalá porque es para mí, o sea, si te gusta el cine de Gangster, para mí es la mejor. Entre ella y Casino son las mejores. A mí no me gustan las películas de Gangster, ¿eh? Y esta me gustó. Sí, pasa que también tiene muchos elementos. Sí. La toma en la que está hablando de Niro con la iota en el... En el bar. En el bar. Y bueno, hablé... Te va aplanando la ventana. Sí, no, no. Estás comprimido, sos parte de todo. No, bancá, porque, a ver, yo tuve que hacer un trabajo para la facu, hablando como de cosas más técnicas, de los planos y demás. Y justo de esa escena que dice Gabi es hermosa, porque aparte es como que te muestra como el fondo, como una profundidad te hace, te lo valida con la historia, que es para que Robert De Niro chequee a ver si llega a alguien o no, y te hacen un efecto vértigo, que lo usa Hitchcock en la película Vértigo, que es como que la cámara se va para atrás y después te hace zoom. O sea, te hace como un mareo. Esa escena es hermosa de la peli. Y yo cuando vi esa escena, y tiene otras que son hermosas, de manejo de la cámara y todo, y cómo te hace entrar en la historia, dije, ¡fuá! Hermoso. Y, pero Hitchcock no es quien dirige Goodfellas. No, no, no. Goodfellas la dirige Martin Scorsese. Bien. ¿Otra película de Scorsese que recomiendes como Goodfellas? No, es que... ¿Vos que sos de cine? No, es que no soy tan de... Viene un viejo ahora y dice, ¡eh, piba, vos que sos del cine! Vos que vos... ¿Qué me recomiendas para ver ahora en el cine? No, no. Algo que esté por salir. La recomendaría a Barbie, que no la vi todavía. Pero porque no salió. Sale el 20 de julio. Sí, por eso, pero ahora que está por salir. De las que están ahora en el cine, no sé, sé que estaban las de Marvel. Y no soy muy fanática de las de Marvel. ¿Por qué? No me gusta mucho la cosa superhéroe. ¿Por qué? Medio que me mola la... ¿Qué te mola? Los superhéroes. ¿Por qué? Porque salvan al mundo. Excepto... De villanos, eso te mola. Salvan al mundo de villanos. Que hay un montón de gente que... Son todos hombres salvando al mundo. No, no, hay un montón de mujeres. Hay muy pocas mujeres. Hay un montón de mujeres. Si las mujeres están totalmente sexualizadas. El superhéroe o la superhéroe, superhéroina más fuerte que existe en la historia de Marvel es mujer. ¿Que es la mujer maravilla? No. ¿Quién es? La rubia, ¿cómo se llama? Como si fuese una Capitana América. Lo de ser la actriz, Brie, no sé cómo. Sí. La actriz se llama Brie Larson, pero no... Brie Larson es la actriz. Capitana... Capitana... Capitana América o Capitana Marvel. Bueno, ahí tenés. No, igual tengo ganas de entrarle a ese... Es tan picante que ni salva la Tierra. Es como, salva el universo ella. Es como, bueno, ¿tienen problemas en la Tierra? Bueno, avísenme. Bueno, pero es nueva. Es nueva, es nueva ella. Y tiene un par... Y bueno, sí, desde que las feministas atacaron a Hollywood, empezaron a tener más... Ahora, la sirenita es negra, ponele. Sí. ¿Qué opinas de eso? Que está bien, que está perfecto. Qué racista. ¿Qué era hora? No, era hora que la gente... Pero si la sirenita es una remake y la sirenita original no es negra, ¿por qué la vas a hacer negra? Eso es racista. Eso es querer incluir cuando nadie te pidió. No, no es querer incluir cuando nadie te pidió. Es un pescado blanco. Es que la inclusión tiene que llegar para todos los lados. Pero es una remake. Sí, y cuál es. ¿Y qué vas a hacer? Una remake de Harry Potter y vas a hacer negro para que estén contentos los negros. Si no era negro Harry Potter. Estás diciendo un montón de cosas. No, estoy diciendo no incluyan cosas cuando no hay que incluirlas. La sirenita es del Caribe y entonces por eso dijeron, bueno... La sirenita es debajo del mar. No le pega el sol. No debería ser negra. Los negros son negros por el sol. Una cuestión de la dermis. Raro. Sin duda es la evolución, boluda. No, y cuestión... Los negros salen de África porque pega el sol, porque su piel tiene que mutar en negro para resistir mejor los rayos del sol. Por eso los de Alaska o los nórdicos que están todo el día con frío son todos blanquitos, pálidos. Es una cuestión de la piel y no estoy analizando racistamente. Estoy analizando la evolución del humano. Ok. Entonces, abajo del mar. Sí. Entonces, bien. Abajo del mar. La pelota. No te pega el sol. Pelota del Caribe, boluda. No te pega el sol abajo del mar. Hija de puta, no me la veas negra. Igual, sí. Porque está bien. Porque, a ver, de las princesas por lo general las nenas nunca se sienten identificadas ni nada. Entonces, está perfecto. Porque hay muy pocas que son negras, digamos. Eh, pocajontas. Sí, y una nueva. Que es de la princesa y el sapo, algo por estilo. Entonces, bueno, ahí tenés. Sí, todas las demás son rubias blancas. Y bueno, pero qué. Excomónicas. Pero está bien. Yo entiendo. En ese momento estaba mal. Pero si ahora estás haciendo una remake. Sí. Hacerla negra es forzarlo. No es forzarlo. No tiene por qué. No tiene raíces africanas la sirenita. Pero no por eso tiene que ser africana. Hay gente acá de colores. Y chequea sus raíces y llegan a África. De alguna manera. Bueno, pero acá no te están hablando del linaje de la sirenita. Por eso no me hablés. Te están diciendo que es del Caribe y listo. No la hagas negra. No es negra, no la hagas negra. ¿Sabés quién era negra y la gente no lo sabe? Qué rara de conversación. ¿Sabés quién era negra? La cara de Gaby. ¿Sabés quién era negra y la gente piensa que era blanca? Pero porque la historia. ¿Antinegro siempre? Jesús. No. Jesús era marrón. Cleopatra. Puede ser. Cleopatra era, según algunos documentales de Netflix, Cleopatra negra. Puede ser, sí. Sí, sí, te creo. Me crees porque sos racista. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me crees porque sos racista? ¿Por qué soy racista? Porque si no fueses racista no me creerías. ¿Por qué? ¿Viste? Es tremendo. Duda de que Cleopatra es negra porque es racista. No dudo. Para vos, Cleopatra. ¿Qué estoy diciendo? No sé. No sé el color. No importa el color. Para vos fue negra o fue blanca, Cleopatra. No sé. Pudo haber sido de cualquier color. Pero para la gente negra es muy importante que vos reconozcas que ella era negra. Bueno, entonces era negra. Que es racista. Puta madre. Para mí la pregunta real con la sirenita y todo es, no el color de piel ni nada, sino de qué mitad es pez y qué mitad no. Porque si son pseudo-humanos que se reproducen, macho, la parte de arriba tiene que ser pez. La parte de abajo no. Debería ser concha y pito. Claro. Y la parte de abajo, si era negra, debería tener una pija gigante. Ok. Pero sin ser racista. Sigue estando ahí. Es una cuestión de análisis. No es una cuestión de análisis. Sí, boluda. El sol alarga la pija. No, perdón. Racismo. No tenía nada que ver. Eso es racismo. Estoy orgulloso. Ok. ¿Y por qué es un racismo que nadie se quejaría? Yo nunca voy a ver un negro que se queje porque le digan que tiene la pija larga. Ok. ¿Vos te quejarías? No. Si fueses un negro con la pija larga. No tengo pija. Es como... Disculpa, no me gusta. Me cosifiquen y digan que tengo la pija larga porque se me llena de mujeres que quieren coger con mi pija larga. Nunca había nadie, ningún negro. No, no. No puede haber hombres, ¿no? ¿Qué? Son mujeres que quieren coger. Con la pija larga. No puede haber hombres. Pero este chabón, este negro es heterosexual. Déjame... Ah, ok, ok, ok. Ahora, como hay inclusión, tienen que ser todos gays. No, nadie dijo eso. Y dije gay, ¿eh? Qué difícil. Porque podría haber dicho puto. No, no está bien lo que acabo de decir. Qué difícil que está este capítulo. Qué difícil que está este capítulo. Ah, ¿no cortamos ya? Ah, ¿no estamos hablando entre nosotros? ¿Qué harías por un millón de dólares entonces? No, mentira. No, de verdad. Me parece buenísimo lo que haces. Me parece buenísimo que estés recibiendo te de cine, Paula. Pero necesito que empieces a hacer. ¿Hacer? Sí, porque pasó todo un verano y me prometiste que ibas a trabajar un guión y no le diste pelota. No, no, no. Es más, en estas vacaciones de invierno, que recién... Ah, las vacaciones de verano ya pasaron, no hizo nada. Vamos a las vacaciones de invierno. No, no, no. No, pero es ahora. Que ahora tengo tiempo. Dije, me pongo. Me pongo y promis. Pero mirá que grabamos, ¿eh? ¿Sí? Mirá que yo pongo la torta arriba de la mesa, Paula, y grabamos. Mientras haya torta. Pero grabamos... Mientras haya un millón, yo hago lo que sea. Grabamos una banda. O sea, ponen... O sea... Te estoy hablando de que grabamos 100% full para Netflix. Te estoy diciendo que sí. O sea, esto va a salir a Netflix. Te estoy diciendo que sí. O sea, pero porque yo estoy esperando el guión. Sí, ya sé. Sí, sí. Pero no te lo dije. Yo voy a ser la directora. Me junté con Netflix y le dije, hago el guión y te lo mando. Y todavía me están esperando y yo confío en vos con el guión. Ok. Para Netflix. ¿Dijiste Paulita? Obvio. Ah, ok. No, no le dije Paulita. Ah, porque me conocen. Le dije Paula Martín. Ah, ok. Nombre y apellido. Ok. No voy a andar con pelotudeces. No, con Paulita me conocen. No, no. Somos amichis, ¿sí? ¿Vos hablaste con Netflix? Yo también hablo con Netflix. Vos no hablaste con Netflix. ¿Qué sabés si yo hablé o no hablé con Netflix? Porque yo sí hablé con Netflix. No, y yo hablé con Netflix. Yo dije, voy a llevar a Paula Martín a que escriba el guión. ¿Quién carajo es Paula Martín? No hagas cagadas. Me dijeron dos veces. Le dije, yo confío. Van seis meses y todavía no entregaste un guión y Netflix por ahora me espera. Ok. No, deciles que en... Vas a cobrar, ¿eh? Si el guión les gusta, cobras. Mientras haya rúcula, yo estoy. Hay rúcula, pero tenés que laburar para que haya rúcula. Sí, sí, sí. No, lo tengo... En estas semanitas lo tengo. Antes del 8 de agosto lo tengo. ¿Listo? Comprometida. ¿Está agendado todo esto? Antes del 8 de agosto. Déjame un segundito que voy a tratar de ir al calendario. Y en el calendario me voy a fijar exactamente qué día cae el 8 de agosto. Y el 8 de agosto cae martes. Martes. O sea, eso significa que el próximo sábado sería sábado 12. Sábado 12 de agosto voy a venir yo acá al podcast a leer las primeras letras del guión de Paula. No, pará. Yo lo hago... Yo te dije, ¿para el 8 va a estar? Todo el guión. Sí. Y bueno, listo. Entonces, para el 12 yo leo un poco. Debería poder leer un poco. Ah, para el 12 de agosto. Sí, claro. Ah, estabas pensado que no sé en qué día estoy. Ya pasó el 12 de julio. ¿Qué día soy? Estamos a 15, Paula. Ok, estoy perdidísima. Ok. Está bien. Dale. Está bien. Está bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Qué director de cine le traerías a tu corto, a este que estás a punto de escribir? Uh, Gaspar Noé. ¿Gaspi? El del notero. No, ese no. El de, jugá con Rubet. Sí, yo a Gaspi también le traería. Es polémico, pero... No, el Gaspar Noé, que yo te digo, también es polémico. Tiene muy buenas pelis. Son muy raras. Son pelis que te van a gustar a vos. ¿Sabés por qué? Porque hablan de la droga. Ah, ¿vos pensás que a mí me gusta la droga? Sí. Está muy bien. Este fue En las rocas. Muchísimas gracias por acompañarlos. Entonces, esa fue la reflexión del día. Nos gustan las drogas. Sí. ¿No, Paula? Sí. Y no tanto los millones de dólares. ¿No aceptaste nada? ¿Nada? ¿Vas a decir, antes de que cortemos, vas a decir algo por un millón de dólares? No, no voy a decir nada. ¿Nada por un millón de dólares? No, no, no. Me conformo con lo que estoy. Con lo que estoy, estoy bien. Paula, la persona que perdió un millón de dólares, hace con nosotros un programa de mierda. Que ojalá no escuches y ojalá le esté hablando a nadie. Ojalá que nos quedemos sordos y ojalá que nadie nunca escuche este capítulo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Lamentablemente. 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 Sí. Lamentablemente.